Bueno. Bueno. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién es? Verónica Hernández. A sus órdenes, Verónica. Te hablo para felicitar a mi papá, Sixto Hernández Martínez, que cumplió 70 años ayer. Sí. Nada más que quiero que le toquen el Kerreque, porque ayer el grupo que fue no se lo supo. ¿Cómo, cómo? Pues sí, es que nosotros queremos que tocara el Kerreque, porque así conocen a mi papá. Como el Kerreque. Ah, caray. Qué bonito apodo. Sí. Sí, la verdad es que sí, porque luego cuando nos preguntan por papá, es la hija del Kerreque, es el hijo del Kerreque, todos lo conocen así. ¿Dónde anda? Entonces queríamos que tocaran el Kerreque y no se lo pudieron cantar. Ujule, pues llevaron chafas. Entonces, este, no tocaban bonito, sí tocaron, tenían buen ambiente, pero no se sabían el Kerreque, porque ellos son norteños. Pues chafas. Más o menos, pero a mí sí me gustó como tocaron, también a mi papá. No, pues yo no digo que toquen feo, sino que no cumplieron con su cometido. Pues sí, eso también. ¿Pallaron? Un poquito, porque también le gusta la de Caminos de Michoatán y esa sí se la supieron. Ah, bueno, tiene un gusto muy extenso su papacito. Sí, sí. Y también, pues papá, pues ya sabe, ya le dije ahorita que prendiera el radio, si estaba todavía dormido, porque como nos venimos tarde de allá, estaba durmiendo. Lo desvelaron. Ajá. Y ahorita le dije ya que se despertara, porque le iba a hablar. Y también para felicitar a mi hermano, que cumple el 14 de agosto, cumple 45 años. Sí. Y pues que ayer lo vi muy contento, muy animado, y pues eso me dio mucho gusto, porque era el que le estaba poniendo ambiente a la fiesta de mi papá. Muy bien. Mi hermano Alfredo Hernández Cruz. Se la dedicamos con todo aprecio. Espéreme, espéreme, porque falto yo. A ver. Yo también cumplo 40 años el 28 de agosto. Un abrazo. Entonces, pues quiero felicitarnos a nosotros tres, porque somos de este mes, pero también mucho a mi papá, porque lo quiero mucho, y que sigue echándole ganas a todo, y que es muy trabajador, y que estamos muy orgullosos de él. Verónica. Sí, por eso me pusieron ese nombre, me dijo mi mamá. Por eso. ¿Por la canción? Ajá. Ah, está bonito. Sí, la verdad es que sí, no pudo haber hecho algo mejor. Felicidades, Verónica. Bueno, gracias. Adiós. Póngale el Kerreque, por favor. Pero si ya está sonando, oiga. Estos son más rápidos que un relámpago, en plena época de lluvia. La valiente, que se va a echar el Kerreque, es Argelia Colín. Es buena la cervecita, para el que está desvelado, para el que está desvelado. Es buena la cervecita, yo prefiero un tequilita, que es lo mejor pa' lo hinchado, que es lo falso, se quita. Kerreque. Cómo me gusta ese son. Kerreque. Al bailarlo contigo. Kerreque. Cómo me gusta ese son. Kerreque. Al bailarlo contigo. Kerreque. Al bailarlo contigo. Kerreque. Del whisky y el aguardiente, ¿cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el aguardiente. Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracha al presidente, también al gobernador. Kerreque. Cómo me gusta ese son. Kerreque. Para bailarlo contigo. Kerreque. Cómo me gusta ese son. Kerreque. Para bailarlo contigo. ¡Eso se oye bonito! Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me encontré con la huesuda, me dijo la testaruda, no debas el aguardiente, vas a morir de una cruda. Y amarga será tu suerte. Kerreque. Cómo me gusta ese son. Kerreque. Para bailarlo contigo. Kerreque. Cómo me gusta ese son. Kerreque. Para bailarlo contigo. El salón. Maestro. La tormenta. El salón. Le salón. La號a. Tira de la huesuda. El salón. Con todos sus materiales Que reque Como me gusta este sol Que reque Para bailarlo contigo Que reque Como me gusta este sol Que reque Para bailarlo contigo Un que reque en un estero Cantaba desesperado Cantaba desesperado Que reque en un estero Y le dijo un carrito entero Hombre vive con cuidado Y siendo yo carbonero Una vieja me ha atisnado Que reque Como me gusta este sol Que reque Para bailarlo contigo Que reque Como me gusta este sol Que reque Para bailarlo contigo Cuando me pongo a tomar De todo soy descendiente De todo soy descendiente Cuando me pongo a tomar Mi padre es el aguardiente Mi padrino es el mezcal El refino es mi pariente Y el busque hermano carnal Que reque Como me gusta este sol Que reque Para bailarlo contigo Que reque Como me gusta este sol Que reque Para bailarlo contigo Y va Argelia Colín No, pues eran chafa los que fueron al festejo Si cantaron Caminos de Michoacán Claro Pero ustedes hubieran cantado esas dos Y varias más Así es De las que prefiere El papá de Verónica Así es Ni modo Pero cuando tengan de veras un festejo Un homenaje a alguien de la familia Una reunión En donde van a estar todos presentes Que va a ser aparte de este grupo O a todo Usted nos habla Nos deja aquí su teléfono Ese es el mecanismo Que se utiliza Exactamente Así es Usted deja su teléfono Sus datos Y nosotros nos comunicamos con usted Para ponernos de acuerdo Y todo lo demás Fíjate Víctor Que eso es lo que pasa Con algunos músicos Que lo andamos trabajando Que Si llegas Si llevas acordeón Y te piden algo jarocho Algo Un huapango No, yo no puedo tocar huapango Si no es norteño Osea Tienen que pedirte Lo que toca el acordeón No, es que tienes que ser versátil Porque vas a una fiesta Que a uno Uno te pide los panchos Otro de los tecolines Otro de los alegres de Terán Otro de los tigres del norte Que se yo, no Entonces todo tienes Otro que ahora Luego te cambian a la bamba Te cambian al tilingo Lingo Y todo eso lo dominan ustedes Todo eso tiene que suceder Que barbaridad Sí Pues aquí se han fogueado ¿No? En tanto ritmo distinto Sí, sí Porque luego pasa Que te digan Oiga, yo soy de Guerrero Una canción de Guerrero Para bailar Ay, de Michoacán Ay, de Guanajuato Oiga, de León Oiga, Chihuahua Tienes que tener ¿No? La idea de O no falte El que te diga Una de Chava Flores Uh, qué difícil es eso Sí, sí Pues no sabes tú Con qué gente te vas a topar, ¿no? Oye, y hay otra Que cuando está algún grupo O un mariachi Y alguien de la familia O quiere cantar A ver, yo quiero cantar Y pues tu tono Te dan el de ellos Y ahí te las arreglas Tú tienes que cantar O muy alto O muy bajo Porque es el tono Que ellos tienen Pero también No pues Si alguien quiere cantar De los de la invitación Órale Ah, claro que sí Le buscamos su tono Y cantan Porque también hay Hay músicos Que nada más Esta vez se saben un tono El de ellos Por ejemplo De ahí no lo sacas O mí No es que yo la tengo En mi armonía Normalmente eso se da Con los mariachis Que te dicen Este Pero les das el tono De mujer Y te dicen Cántela en este tono Porque nomás en ese La traemos Y Yo no sé si ustedes Se acuerdan que Les platiqué la anécdota De una muchacha Locutora nueva Que llegaba a un programa De la W Y le tocó Anunciar esto Y le pasaron el papelito ¿No? Y dijo Y ahora con ustedes El grupo canta El que re que que No sé No sé ¡Gracias!